Hoy empieza la última fecha del torneo clausura en la Liga 1 de Edson. Hoy arranca la fecha 19 con diferentes partidos en los que también va a estar importante e inmiscuido el tema de la baja por la reducción de puntos a Sporobois del Callao, el reclamo de Municipal, la posible resta de puntos a Binacional por no pagar a FPs y sueldos. Perfecto, otra vez la Liga 1 definiéndose por el escritorio porque el impresentable de Agustín Lozano hace cualquier otra cosa menos regular la Liga en la cual él es cabeza. Pero bueno, mañana juega Alianza Lima, juega Sporting Cristal, juega Universitario Deportes, juega Melgar. Los cuatro a la misma hora. Equipos que están definiendo quién va a ser el ganador del torneo clausura para ver si hay una semifinal o una final de manera directa. Pero yo sé que el título del video no lleva todo este intro, pero lo quería dar porque básicamente aún así jugándose ya la última fecha del torneo clausura ya al cierre del año para algunos equipos que al final no terminarán peleando por nada. Bueno, en este caso Laú, Cristal y Melgar probablemente no lleguen a pelear nada hasta finales de año. Lo único que sí tienen reservada una plaza en la final, en este caso es Alianza Lima. Pero a pesar de todo eso y de que deberían estar concentrados en toda la situación, no deja de sorprender que ya, desde ya, desde este 28 de octubre del 2023, estos cuatro clubes y los restantes y hasta los que están ya subidos a la primera división se están moviendo. Y por se están moviendo me refiero al mercado de fichajes del fútbol peruano 2024, que entiendo este año se va a poner, o bueno, el año que viene se va a poner hermoso. Tened en cuenta que Universitario de Deportes cumple su centenario, de que quiere traer a figuras del ámbito, bueno, que están jugando fuera de Perú para reforzar a su equipo, caso Miguel Trauco, caso Lauro y Díaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, Alianza Lima, Cristal, Melgar no se van a quedar, no se van a querer quedar atrás y también van a poner la carne en el asador para hacer del torneo peruano 2024 más atractivo de lo que ya es tener en cuenta más aún, de que con el ascenso el día de ayer de Chancas vamos a estar disputando una liga 1-0 en 2024 con 10, así es, 10 equipos de altura. Cuterbo y Andahuayla se acaban de sumar a Cusco, a Arequipa, a Cajamarca, a Huancayo, a Juliaca vamos a ver si al final binacional se termina o no quedando, porque si binacional se termina quedando ya no van a ser 10, van a ser 11. Los equipos se unen a Tarma, como localidades en las que los diferentes equipos, en este caso el Calori y el Llano, me refiero a Alianza Lima, Sporting Cristal, Universitario, Bois, Vallejo, Manucci, van a tener que ir para disputar un torneo peruano mucho más, creo que es el torneo peruano más descentralizado de los últimos años. 10 equipos de altura, 10, un abuso. Bueno, en torno a todo eso se está moviendo justamente el mercado de fichaje del fútbol peruano y han estado saliendo noticias en estos últimos días con respecto a eso. Por ende, vamos de una vez a citar los nombres y las situaciones de los diferentes, en este caso jugadores. Kevin Serna, hace dos días informaba que Kevin Serna ya tenía un acuerdo de palabra con Sporting Cristal, el mismo que ya buscaba cumplir, es más, creo que no ocultó de algún otro momento o de alguna u otra manera que Kevin Serna sus ganas de querer seguir vistiendo camiseta celeste para el 2024, evidentemente esta vez la camiseta de Sporting Cristal. Informaciones de por medio también nos daban en cuenta de que Alianza Lima había pujado por el futbolista colombiano que ya pasó sus exámenes de nacionalización en el transcurso de la semana y que estaba ofreciendo muchísimo, bueno, muchísimo más, no, un poco más que Sporting Cristal. Es más, se decía ya que ADT y Sporting Cristal ya tenían un acuerdo entre los clubes para que Kevin Serna sea futbolista cerveciero. ¿Cuál es el problema en toda esta situación? Que el día de ayer supuestamente debió llegar, informa así Mauricio Loret de Mola, debió haber llegado la carta, o bueno, o haber cerrado ya toda la documentación entre ambos clubes, entre ADT y Sporting Cristal, pero esa documentación en ningún momento se dio. ¿Por qué? Por la presencia de Alianza Lima y la cantidad de dinero más elevada que ofrece Sporting Cristal y porque también en la pelea acaba de entrar Universitario de Deportes. Si bien es cierto, el futbolista colombiano quiere vestir la camiseta de Sporting Cristal, su pase pertenece a la gente de ADT de Tarma y entiendo yo que más allá del deseo del futbolista, en este caso quien se está relamiendo los dedos por la cantidad de dinero que le puede caer por el futbolista es el presidente y es la gente de ADT de Tarma. ¿Cómo se resolverá el tema de Kevin Serna? Pues de momento estamos todos a la expectativa de saber al final si la palabra del futbolista, si el acuerdo entre Cristal y ADT va a priorizar por encima del dinero que pueda poner en la mesa Alianza Lima o el dinero que pueda poner en la mesa, en este caso Universitario de Deportes. Otro nombre que salió el día de ayer es el de este muchacho. Muchos se preguntarán, oh Arturo, ¿qué carajo es ese señor? ¿Quién es? Pues déjame decirte y te lo presento. Estamos viendo a Luis Ramos Leiva, futbolista de 23 años, categoría 99, trujillano de nacimiento y que este año ha anotado 21 goles en 35 partidos disputados. Dos en 15 partidos con Municipal por la Liga 1 y los otros 19 en 20 partidos con Chancas por la Liga 2. Así es. Luis Ramos Leiva es el goleador de Chancas FC, equipo que el día de ayer ascendió a la primera división. El goleador futbolista que por esta manera de cómo se va a jugar el torneo descentralizado 2024, la presencia de 10 equipos de altura, que podrían ser 11 si tranquilamente se queda bien nacional, muchos equipos han posado sus miradas en el buen Luis Ramos Leiva para sumarlo a su plantel, teniendo en cuenta que siempre estamos hablando, no hay que fichar a este futbolista por la altura, no hay que fichar a este por la altura. Bueno, acá tenemos a Jani Opósito Jr., como quien diría, el buen Luis Ramos Leiva, también entra en este mercado de fichajes en el que probablemente muchos equipos posen su mirada en un futbolista que vuelvo y repito, en 35 partidos jugados en lo que va del año ha anotado 21 goles. Entonces, solamente con Chancas FC, que jugó 20 partidos, anotó 19. Una cuota goleadora muy importante por parte del Trujillano. Otro nombre que asaltó a la palestra el día de ayer es este, el de Yoshimaru Yotun. Y tú me dirás, ¿por qué? Pues porque, como cada año, a Yoshimaru Yotun se le relaciona con equipos grandes más allá de Sporting Cristal. Según varios rumores que existen en la prensa deportiva, Yoshimaru Yotun habría recibido ofertas de Alianza Lima y de universitario de deportes, de universitario para sumarse al centenario del cuadro crema el año que viene y de Alianza Lima para saber si el futbolista, quien acaba contrato con Sporting Cristal, está predispuesto a cambiar de aires. No sé si esto sea tan cierto como tal, porque recordemos que hay que también entrar en el ámbito de las movidas que hacen, en este caso, los representantes de los futbolistas. Si bien es cierto, Yoshimaru Yotun termina o cierra su periplo con Sporting Cristal a finales de año. Quién sabe, quizás también se quiera quedar en el cuadro cervecero, pero con el gran rendimiento que tiene, pues probablemente, o que ha tenido a lo largo de este año, pues probablemente quiera una mejora salarial de por medio. El hecho de que vaya y que su representante grite a los cuatro voces por ahí, uno que otro, a uno que otro periodista, oye, por si acaso dile que Yoshimaru tiene ofertas de Alianza, oye, por si acaso dile que Yoshimaru tiene ofertas de la U. Eso de alguna u otra manera puede mover quizás los hilos a favor del representante y del mismo jugador para poder cobrar un poquito más. Quién sabe, uno en este tema del mercado de fichajes ha visto eso muchísimas veces. Así que probablemente pueda ser esta la situación, como que probablemente no, y el mismo Yoshimaru Yotun sí haya recibido una oferta de Alianza Lima y de Sporting Cristal para la temporada que viene. Habrá que ver cómo se termina definiendo la situación de Yoshimaru Yotun entre estos tres grandes del fútbol peruano. Pasamos a Rodrigo Ureña, y tú te dirás, oye, ¿qué tienen que ver acá Rodrigo Ureña en todo esto, hermano? ¿Qué pasó? Pues recordemos que Rodrigo Ureña termina contrato con Universitario de Deportes este año. El futbolista y la gerencia Crema han venido negociando su renovación para la temporada que viene, pero el futbolista siempre ha insistido en el que tenga paciencia, que tenga calma, que él quiere pensar las cosas mejor, no se quiere apresurar a tomar una decisión como tal. Pues la puerta de todas estas negociaciones ya finalizando el año ha llegado un portazo de por medio, y es el portazo de Sporting, perdón, de Alianza Lima. Así es, al parecer Alianza Lima estaría tanteando la posibilidad de reforzar el medio campo con Rodrigo Ureña, un volante que calza muy bien en la dinámica de fútbol de Alianza Lima en el medio campo, y más aún que todos los hinchas de Alianza Lima creo que hemos quedado o caído en cuenta de que ya necesitamos un recambio importante para Josemir Bayón. Rodrigo Ureña es un perfil importante para ese medio campo y creo yo que podría ser tranquilamente el reemplazante de Josemir Bayón. Ojo, claro, no estoy diciendo que saquemos a Bayón, renovándolo podría ser muy bien, pero todos caemos en cuenta de que Alianza Lima necesita reforzar ese medio campo y con Rodrigo Ureña un medio centro de corte defensivo y que todavía sabe desplegar muy bien la pelota bajo sus pies puede aportar muchísimo al cuadro de Alianza Lima. Vamos a ver si al final el chileno termina optando por renovar como universitario de deportes o por si la opción de Alianza Lima le atrae como tal. A esperar sea dicho. Cerremos con Miguel Trauco, ya que estábamos hablando de universitario de deportes y los nombres de por medio, nombres van, nombres vienen. Ayer también se supo que Miguel Trauco tenía, o que dependía de él la opción de poder llegar el año que viene al fútbol peruano principalmente para vestir la camiseta de universitario de deportes. Ayer su representante, José Chacón, desmintió las versiones que se habían dado por parte de la prensa de que universitario de deportes ya había tanteado al futbolista y que ya le había hecho una oferta. Hasta el mismo representante dijo que todavía no había ningún llamado, no había ningún comunicado, no había absolutamente nada entre el futbolista y universitario de deportes. Aún así no se deja o no se cierra la puerta para saber si el lateral izquierdo de San José Airquaves va a terminar firmando por el cuadro crema para la temporada que viene. Según palabras de su propio representante, estamos buscando de que Miguel continúe en el extranjero. Así que nada gente, es así un resumen rapidito de lo que va a ser este mercado de fichajes que se va a poner bonito, que se va a poner hermoso, que se va a poner de candela en estos meses cuando se termine el torneo y bueno, y lo sucesivo cuando empiece el mismo. ¿Llegará Ureña a Alianza? ¿Llegará Yoshimaru Tung a Alianza? ¿Alianza intercederá en las negociaciones de Kevin Serna y Sporting Cristal? Cositas, cositas importantes que las iremos desvelando en el transcurso de las siguientes semanas. Un abrazo a la distancia, espero que te haya gustado la información, déjame tu like si fue así, sígueme aquí en las diferentes redes sociales. Salud. Salud.